Es un enorme honor para mí tomar la palabra en la sede de una Cámara de Diputados, una de las pocas del mundo en la que hay una mayoría de mujeres asambleístas. Ustedes están demostrando que se puede avanzar y lo están demostrando en los hechos. En nombre de Podemos quiero transmitirles que estamos honrados, agradecidos y agradecidas de ser invitados a un país que consideramos hermano, un país que en los últimos años ha sido ejemplo de desarrollo, de justicia social, así como de reconocimiento y empoderamiento de los pueblos originarios. Hoy aquí, como español, quiero decirles que me siento orgulloso de la independencia de los pueblos latinoamericanos y de las luchas de los pueblos indígenas. Hoy, en esta asamblea que representa a la soberanía popular boliviana, quiero transmitirles mi más absoluto respeto y admiración por aquellos que, levantando las banderas de la justicia social, de la independencia nacional y de la dignidad indígena, soñaron y lucharon por una tierra justa, libre y soberana. Bolivia ha demostrado que es posible superar viejas lógicas propias de la política del siglo XX, creando una nueva institucionalidad integradora y reconocedora de la diferencia y de la pluralidad. Su país tiene una larga historia de luchas revolucionarias y democráticas por la justicia social, que es motivo de orgullo para todos aquellos en el mundo que defienden la justicia. El pueblo boliviano entendió que la emancipación republicana criolla no era suficiente, en tanto que excluía y, en el mejor de los casos, utilizaba a gran parte de su población. Este pueblo, pese a las adversidades y presiones internacionales, ha sabido construir un modelo de Estado propio y genuino en el que sus representantes se parecen a su pueblo, del mismo modo que el presidente Evo Morales se parece a su pueblo. Bolivia es el ejemplo de que un Estado plurinacional puede integrarse perfectamente en organizaciones supranacionales solidarias y fraternas que ponen por encima de los intereses económicos no democráticos los intereses de las gentes y los pueblos. La cumbre de los pueblos marcó el horizonte hacia el futuro, hacia el futuro de Latinoamérica y de Bolivia, dejando muy claro que las relaciones económicas deben estar siempre supeditadas a la soberanía, al bienestar de los pueblos y al respeto de la madre tierra, de la Pachamama. Se consolidó el camino que dejaba de mirar a Occidente y a los Estados Unidos como modelo a seguir y se construyó un nuevo modelo genuino que rompía con las viejas tutelas y con la concepción de Bolivia y América Latina como un patrio trasero. Bolivia ha entendido que el objetivo de la política debe ser una vida digna, una vida buena en armonía con la naturaleza que encuentra fermento e inspiración en las concepciones indígenas del Suma Camaña como alternativa a la lógica del neoliberalismo. Bolivia ha hecho de sus diferencias un valor en sí mismo, poniendo por encima de todo la defensa del buen vivir, de la madre tierra y el reconocimiento de los pueblos indígenas como preceptos básicos para alcanzar la justicia social. Esperamos de corazón que el fallo de la corte de la Haya dé una salida satisfactoria a un conflicto que no debe enfrentar por más tiempo a dos potencias hermanas y que pronto Bolivia tenga la salida al mar que se merece. ¿Qué equivocados estaban los que dijeron aquello de Bolivia se muere? Bolivia no se moría. Hoy Bolivia no podría entenderse sin lo que supuso la marcha por la vida, sin lo que supusieron las guerras del agua y del gas. España hoy tampoco se entendería sin lo que supusieron el 15M y las marchas de la dignidad. La suya es la tierra de Tupac Katari, que se enfrentó a la colonización española y demostró que la libertad vuelve y vuelve en forma de millones. Ustedes, la de ustedes es la tierra donde el Che cayó en combate, convirtiendo su ejemplo en un símbolo de libertad para las generaciones que le sucedieron. La suya es la tierra de Marcelo Quiroga, luchador por la justicia, asesinado por la dictadura, cuyo ejemplo da nombre a la condecoración que hoy me entregan. Hoy quiero decirles que la condecoración no la merezco yo, sino en todo caso los millares de compañeros y compañeras que en España trabajaron y trabajan desde Podemos por un país mejor. En su nombre hoy les digo, gracias hermanas y hermanos, Jaiaya Bolivia. Gracias. 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 Gracias.